Pa' que te enamores, pa' que te enamores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Un placer me dio la bienvenida, soy lo que estabas esperando Tú sabes que apenas me viste, era lo que andabas buscando No te voy a decir mentiras, no soy el mejor ningún santo Pero te puedo hacer sentir, como si estuvieses volando Y te haré escapar De este universo, te confieso, inspiras eso y mucho más Y te haré volar Porque cada vez no habrá regreso, conmigo te vas a quitar Pa' que te enamores, pa' que te enamores Te acercas con una mirada, caminas y me das la mano Acéptame la invitación, yo pido un avión prestado Las Bahamas y Miami, yo tu daddy, tú mi mami Go, soy tu protagonista, aunque no salgo en la revista Y te haré escapar De este universo, te confieso, inspiras eso y mucho más Y te haré volar Cada vez no habrá regreso, conmigo te vas a quitar Pa' que te enamores, pa' que te enamores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Pa' que te enamores, pa' que te enamores Pa' que te enamores, bebé Pa' que te enamores, bebé Pa' que te enamores, bebé Let's go Ready Miami, Venezuela Motiv Reggie, el auténtico Pa' que te enamores, bebé Pa' que te enamores, pa' que te enamores, bebé Pa' que te enamores, bebé